Juca, por favor, atienda a los 20.000 jóvenes que están esperando las ayudas de alquiler. 30 millones para el bono joven adicionales en la convocatoria de este año para que llegue a todas las personas que se quedaron fuera por falta de presupuesto en la anterior convocatoria. 30 millones adicionales. Un esfuerzo histórico para tenderle la mano a la juventud, señor Mazón. Lo que es difícil es mantener los servicios públicos rebajando impuestos y con una carrera como la que proponen las derechas unificadas. Eso es lo que es difícil. Y comprometer el futuro de los servicios públicos. El futuro de cero viviendas públicas construidas por la Generalitat Valenciana mientras usted se ha cambiado de residencia a un palacete construidas por usted. 1.300 viviendas adquiridas, las viviendas de la Sareb y las viviendas de la Sareb que vamos a traer a la Generalitat Valenciana para que puedan ponerse a disposición de la ciudadanía. Es el debate real. Lo que yo les preguntaría a ustedes, a todos los candidatos en general, es ¿vamos a entrar en el debate real en materia, por ejemplo, de vivienda o en el sector de la alimentación? Vamos a regular el mercado, vamos a limitar el precio de los alquileres y vamos a aplicar la ley de vivienda. Ayuso ya ha dicho que no lo va a hacer. ¿Lo harán ustedes? ¿Lo harán el resto de los candidatos? Creo que la ciudadanía debería poder emitir un voto informado posicionándonos todos hoy aquí. Pues ya sabemos cuál es la propuesta en materia de vivienda de las derechas unificadas. Volver a inflar una nueva burbuja inmobiliaria para provocar otro estallido especulativo, igual que el que destrozó nuestra economía y que tanto daño le hizo a la Comunidad Valenciana y al conjunto del Estado. Esa es su propuesta. Están ustedes fuera del debate real sobre la vivienda. La pregunta es, ¿van o no van a limitar el precio de los alquileres en aplicación de la ley estatal de vivienda? Muy bien, el modelo de Ayuso, eso es lo que quieren ustedes traer a la Comunidad Valenciana. Estaría bien, por cierto, que todos los candidatos nos posicionáramos al respecto. Nosotros no solo los vamos a limitar, vamos a limitar al 2% el número de plazas de alojamientos turísticos en función de la población en las zonas tensionadas, para darle una oportunidad a los jóvenes y tenderle la mano a sectores vulnerables que necesitan poder acceder a una vivienda. Creo que estaría bien, señor Baldoví, cuando se habla de la financiación autonómica, que además de amenazar a Madrid con un contencioso, que están todos allí temblando, pusiéramos sobre la mesa el tema de la reforma fiscal. Porque entonces se entendería por qué algunas de las fuerzas que están aquí, que están defendiendo o dicen defender la financiación autonómica para el pueblo valenciano, en realidad no están de acuerdo porque no defienden una reforma que permita tener los recursos suficientes. Cuando se habla de las grandes empresas, señores de las derechas unificadas, se olvida que el concepto de empresa es muy plural y que estaría bien también que se ocuparan de defender a otros actores muy importantes de nuestro sistema productivo, que es al que nosotros defendemos a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, a las cooperativas y por supuesto a los trabajadores asalariados, que son los auténticos creadores de riqueza en esta sociedad. Permazón, cuando empezamos a plantear la necesidad de que las viviendas de la Sareb se pusieran a disposición de la ciudadanía, firmamos un acuerdo en el ámbito del diálogo social. Yo lo firmé con la Asociación Valenciana de Empresarios y con los sindicatos más representativos y con el tejido social valenciano. Ni siquiera eso fueron ustedes capaces de apoyar. Cuando recorrí diferentes comunidades autónomas, me entrevisté con varios homólogos en materia de vivienda de otras comunidades autónomas, algunas de su propio partido, como la de Galicia, y le dieron apoyo a esa justa reivindicación de la sociedad valenciana, que ahora va a ser una realidad. Ni siquiera eso fueron ustedes capaces de apoyar, porque usted, señor Mazón, y ustedes en el Parlamento, como los señores de Vox y los señores de Ciudadanos, las derechas unificadas, ustedes no vienen aquí a representar a los ciudadanos. Ustedes vienen aquí a representar a otros, a intereses poderosos, a fondos buitre, a fondos de inversión, a entidades financieras, sí, señor Mazón, no, no es antiguo, eso forma parte del presente, porque hay mucha gente que está sufriendo y usted no debería de tomarse esta broma. Hemos de transitar a un modelo productivo que sea socialmente más justo y más sostenible. Y para ello, lo que vamos a plantear en el nuevo gobierno valenciano es impulsar empresas públicas en todos los sectores estratégicos de los que depende críticamente el bienestar de la ciudadanía, empezando por el sector de la alimentación, con una cadena de supermercados, públicos que garantice precios más bajos para las familias, pero también más justos para los productores, para nuestro mundo rural, para el tejido económico autóctono, eso que yo llamo la comunidad valenciana olvidada, pero también empresas públicas en el ámbito de la energía o en el ámbito de la industria farmacéutica. No podemos permitir que aspectos tan fundamentales para la existencia de las personas se dejen a las fuerzas del mercado, a los intereses puramente privados. Tenemos que construir un modelo más horizontal, más democrático, que no esté exclusivamente al servicio de los grandes empresarios, de esos a los que el señor Mazón llama los héroes de la economía y a los que algunos parece que no se atreven a criticar un modelo que le dé centralidad a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, al cooperativismo que nos permite imaginar otra economía posible y, por supuesto, al trabajo asalariado. Un modelo productivo, en definitiva, que esté al servicio de la satisfacción de necesidades humanas, de la creación de empleo joven, de calidad y de la protección de nuestro territorio. En los próximos días os dirán que votar a Unides Podem no sirve para nada, que no tiene sentido rebelarse, pero vosotros y vosotras habéis demostrado que sí lo tiene. Vaya, sí lo tiene. Creo que es el momento de agradecer a las 340.000 personas que votaron a Unides Podem en las elecciones generales una candidatura que yo encabezaba su valentía. ¿Por qué ha dado sus frutos? La ley de vivienda es hoy una realidad. Hemos subido el salario mínimo, las pensiones un 8% en la comunidad valenciana, hemos conseguido avances que parecían impensables, pero ahora es la hora de las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos y del nuevo Consej. Y es muy importante que ese apoyo tenga continuidad ampliado a otros sectores sociales. Os pondré un ejemplo. Ayuso ya ha dicho que no va a aplicar la ley de vivienda. Nosotros limitaremos el precio de los alquileres para tenderle la mano a los jóvenes. Os dirán que es imposible, que no se puede, pero la historia demuestra que las ideas son más poderosas que el dinero y que David puede vencer a Goliat.